¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos una semanita más a nuestro pequeño canal de cocina. De hecho, para esta última semana del año os traemos una deliciosa receta. En este caso nos queremos despedir con una riquísima tarta de Santiago, que la vamos a hacer con decoración de Navidad y va a ser obviamente sin azúcar, apta para diabéticos y para celíacos, ¿de acuerdo? Así que esperamos que os guste tanto como a nosotras. No vamos a tardar nada en prepararla, así que vamos a comenzar con la receta. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra rica tarta. Huevos, almendra molida cruda, almendra en trocitos cruda, un poquito de aguardiente de hierbas sin azúcar, canela, edulcorante sucralín, ralladura de limón y después para la decoración necesitaremos sucralín glas, que ya os enseñamos a hacerlo. Y para el molde, untaremos un poquito de mantequilla. Lo primero que vamos a hacer es echar la almendra molida en una bandeja de horno y también la que tenemos en trocitos. y la metemos al horno a 120 grados con calor arriba y abajo, unos 10 minutos. Y cada 3 minutos le vamos dando la vuelta a la almendra para que se tueste uniformemente por todos los lados. Ya han pasado los 10 minutos, ¿veis? Ya está sueltecita y ya está un poquito tostada. No tiene que estar en exceso tostada, porque si no amargaría un poquito. Así que ahora lo que vamos a hacer es volverla a echar en el bol para que se vaya atemperando. Ahora precalentamos el horno a 180 grados con calor arriba y abajo y con aire. Pero durante 5 minutos. Pero los que no tengan aire, pues entonces lo tendrán que poner 10 minutos de precalentamiento. Mientras se precalienta el horno, vamos a comenzar con la receta. Vamos añadiendo los huevos a una procesadora, batidora, lo que tengáis. A mano también se puede hacer. Pero tardaríamos muchísimo más. Ahora, una vez que ya tenemos los huevos, vamos a blanquearlos durante 5 minutos. A máxima potencia. Añadimos la ralladura de limón. La canela en polvo. El aguardiente de hierbas sin azúcar. Y por último, el educorán de sucralín o azúcar. Y lo añadiremos poco a poco. Ahora vamos a ir añadiendo la almendra poquito a poco con movimientos envolventes. Ya tenemos toda la almendra integrada. Acordaros que cuando la vamos a incorporar a los huevos, siempre tiene que estar atemperada. Nunca echarla caliente, porque si no, se nos harían los huevos. ¿De acuerdo? Bueno, ahora os voy a decir un truco. Mirad. Le he añadido mantequilla al molde. De 22 centímetros, más o menos. ¿Vale? Pero luego encima le he puesto el papel de horno. Y de esa manera no se nos pega. Pero tampoco. No le añade grasa a la tarta. Y ahora la vamos a volcar. Ahora la vamos a introducir en el horno. Tiene que cocerse entre 20 y 25 minutos. Pero a los 10 minutos lo vamos a cubrir con albal. Porque es una tarta que no debe de coger color. Es decir, que no debe de quedar tostadita. Para luego poder hacer el adorno y queda muy bien. Nosotros lo ponemos con aire. Los que no tengáis con aire, entonces tiene que hacerse durante 10 minutos más. Pero no tiene nada que ver. A los 10 minutos igual le cubrimos con albal. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. Acaban de pasar los 10 minutos. Ahora vamos a cubrirlo con el albal. Y lo dejaremos 15, 20 minutos más. A los 15 minutos pinchamos y miramos. Si sale seco, entonces lo sacamos. Si no, lo volvemos a dejar los 5 minutos más. Y los que no tienen aire, pues lo tendrían que dejar, pues el total nuestro, más 10 minutos más. Han pasado 15 minutos. Ahora vamos a pinchar a ver si está cocidita. Si no, la dejaremos 5 minutos más. Sale un poquito, vamos a dejarla 5 minutitos más. Ya sabéis, 5 minutos más. Después ya os decimos el total completo para que no os ríéis. Han pasado los otros 5 minutos. Ahora vamos a ver si ya está completamente cocidita. Ya sale limpita del todo. ¿Vale? Así que ahora ya la sacamos. Ahora la dejamos enfriar en la rejilla. Aproximadamente entre 10 o 15 minutos. Ya han pasado 15 minutos. Ya está atemperada. Así que ahora lo que vamos a hacer es desmoldarla. ¡Madre mía cómo huele! ¡Mmm! Mirad, ¿habéis visto qué altura tiene? Y sin levadura. Así que el secreto que tiene esta tarta es de montar mucho los huevos para que suban mucho. Y después darle con movimientos envolventes cuando le añadimos la almendra. Y así de esa manera no pierde volumen. Y mirad, ahora la vamos a decorar. Esto es lo que se ha sacado mi madre de la manga a su manera. Para hacer una decoración bonita y chula y diferente. Así que así es como lo está haciendo. ¿Vale? Ahora lo vamos a retirar. ¿Eh? Para que veáis cómo ha quedado. Y así es como nos ha quedado. Mirad, qué buena pinta tiene. Bueno, pues ya está. Ya hemos terminado nuestro último postre del año. Ahora vamos, como siempre, a la parte que más nos gusta, que es la de probar. A ver qué tal nos ha quedado. A ver qué tal nos gusta. ¡Qué riquísima! ¡Qué buena! ¡Qué riquísima! ¡Cómo la odio! ¡Qué bueno está esto! ¿De verdad? ¡Qué rica! ¡Qué rica! Está súper blandita, no está nada pastosa, además se notan todos, todos, todos los ingredientes. Sí. Tiene un sabor muy suave y delicioso, ¿verdad? Así que por favor, tenéis que probar a prepararla, de verdad. Y lo bueno que tiene es que al añadirle el poquito de almendras en trocitos, tiene una textura crujiente, ¿verdad? Sí, es cierto. Está deliciosa. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado la receta, por favor, apoyadnos con... ¡Dalia, me gusta! Compartirnos para que nos pongan a conocer más personas y si a vos no lo has hecho y no te quieres perder ni miren nuestras recetas, pues ya sabes, únete a nuestro pequeño canal que estaremos encantadísimas de ir recibiendo más personas. Y sobre todo, daros las gracias a todos por vernos. Bueno, y obviamente, como no puede ser de otra manera, antes de despedirnos, nos gustaría finalizar este maravilloso año con todos vosotros y, obviamente, brindar con un poquito de champán para que nos traiga buena suerte. Así que nada, esta va por vosotros. A ver, cuidado que va para allá. Pues nada, desde Entre Fogones Están los Genes, Milagros y Silvia, por supuestísimo, os deseamos una feliz salida de año y entrada 2020. Que todos vuestros sueños y deseos se cumplan y cuando sea así, pues nada, ya sabéis, a por más. Así que nada, por vosotros. Por todos vosotros. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, chicos! Y no se os olvide. ¡A la verdad! Bueno, chicos, nos vemos el año que viene, que esperamos volver con muchísimas más recetas y muchísima más alegría. Así que nos vemos. ¡Un beso muy grande para todos! ¡Hasta luego! ¡Hasta la semana que viene mejor, ¿no? ¡Claro! ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! Bueno, hasta Dios, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!